Hola, buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. ¿Qué tal estáis? El Barça ganó en el Martínez Valero, ganó en Elche, pero le costó odios y ayuda. El técnico del Elche planteó el partido, sobre todo la primera parte, con una presión muy alta, intentando que no abriera el Barcelona por las bandas y, sobre todo, con sus extremos, subiendo e intentando incorporarse a la parte ofensiva lo más posible, amén de que algunos de los jugadores, hombre por hombre, se lo ponían difícil. Por ejemplo, a Pedri, que ayer no estuvo cómodo en absoluto en el Martínez Valero. En la segunda parte, y después de adelantarse el Elche en la primera, el Barcelona tuvo dos ocasiones, no tantas como en los últimos partidos, pero sí dos claras, de Frank y de Jong, una con participación de Dembélé, que volvió por sus fueros a perder mucho balones y a no estar tan centrado como cuando sale en las segundas partes en los últimos 20 minutos. Quizás, como revoluciona en los últimos minutos, sea más efectivo Dembélé que saliendo desde el principio, porque siempre pasa igual. Pierde mucho balón y da balones al contrario un montón, y eso no se puede consentir. En la segunda parte, con cambios, con un Elche que ya físicamente se iba un poquito abajo, pues es lógico que el Barcelona, con los cambios que tiene, que ahora sí que tiene, a banquillo, evidentemente, pues ya pudo ensanchar mucho más, pudo tener algunas ocasiones más. Ferran Torres tuvo 3 o 4, marcó el gol del empate, pero tuvo 3 o 4, pero de escándalo. Cuando oigo por ahí que es el 9 del Barcelona, pues la verdad es que me dejan alucinado cuando escucho esto, porque sinceramente puede ser un buen jugador, no cuesta 55 millones, puede tener cosas muy interesantes, trabaja con balón, sin balón, eso no lo vamos a negar, eso está ahí, es una realidad, es un buen jugador, pero no es ni una estrella ni cuesta 55 millones, y ahí se le han colado al señor Laporta, cómo no, y a su directiva. Pero de todas formas, tuvo ocasiones, llegó el empate de un penalti que sí que fue manos del defensor ilicitano, pero también es cierto que dentro del área, y como muy bien dijo Xavi en rueda de prensa, todas las manos deben de pitarse, porque si la mano del jugador del Elche se pita, la de Jordi Alba, mire o no mire, levante el brazo o lo baje o lo que sea, debe ser penalti. Deberían unificar criterios los árbitros en sus reuniones veraniegas, y aparte de saludarse, verse y hacer ejercicio y ponerse físicamente a tono, unificar criterios en algunas de las jugadas que normalmente siempre parece como una especie de javut, que siempre se va repitiendo, y realmente no salimos del tema, y además es urgente que lo hagan, porque si lo hicieran más fácil, saldríamos ganando todos. Las manos dentro del área, que estén despegadas, penalti y punto, y ya está, y no hay nada más que decir. En fin, el penalti que sí que pitan a favor del Barça se convierte, Memphis Depay marca un golazo, porque lo tira muy esquinado, era imposible de parar, aunque el portero ya se iba a la otra parte, y el que no se pitó a favor del Elche, que insisto, justamente se tendría que haber pitado. El Barça en la segunda tuvo suficientes oportunidades, como para haber ganado el partido con más solvencia, y no con el pírrico 1-2. El Elche también tuvo dos o tres ocasiones, y cuando las tiene, pone a la defensa en jaque. Es algo que no acabamos de entender, porque Piqué es un magnífico defensa, aunque ya esté en sus últimos momentos futbolísticos profesionales, Araujo, pues qué les voy a decir de Araujo, por cierto, no ha llegado todavía a un acuerdo con la directiva para renovar, y esto me preocupa, y a ustedes también les debería preocupar, porque este jugador hay que renovarlo, evidentemente, y sí o sí. Y por lo demás, pues bueno, 1-2, el resultado lo más importante, los tres puntos lo más importantes, ahora el Barcelona tendrá que centrarse en la EuroLeague, frente al Galatasaray, el próximo jueves, en el Camp Nou, partido que a priori se tiene que ganar, el siguiente es contra Osasuna, también en el Camp Nou, que también en teoría se debe de ganar, y luego ya daremos paso a un par de partidos, para mí, claves y decisivos, que será el Madrid-Barcelona en el Bernabéu, y el Barcelona-Sevilla en el Camp Nou. Son momentos ilusionantes, siempre les digo que el objetivo es estar en Champions, la primera y la segunda plaza me parecen inalcanzables, por mucho que alguno no lo quiera reconocer, tercera o cuarta, ya estamos terceros, pero el Atlético de Madrid ayer ganó 1-3, y ahora van a venir partidos en donde los Betis, Atlético de Madrid, van a poder, pueden puntuar perfectamente, y esto, pues, hace más peligroso el sprint final de la competición. El Barça tiene que apurar muchísimo, tiene que apurar muchísimo los partidos, y tiene que ganarlos todos si quiere estar en Champions. Para mí ese es el objetivo principal de este año. Hombre, si consiguiera la segunda plaza porque el Sevilla entrara en un problema tremendo de juego y de sin razón en el campo, pues, oye, hasta jugaríamos la Supercopa de España, porque ya saben que primero y segundo, y los dos que juegan la final, juegan la próxima Supercopa de España. Si el Barça es tercero, no la jugaría, sería la primera vez que no lo haría. Pero bueno, esto es ahora mismo lo de menos. Lo importante es que con Xavi se ha ganado en capacidad ofensiva, a pesar de no tener tantas oportunidades como en otros partidos, de lucha, de entrega, de sentir la camiseta del Barcelona, y esto, evidentemente, se transforma en alegría. Y esta es una realidad, y nadie puede decir lo contrario, porque se estaría engañando. ¡Gracias! ¡Gracias!